Me encanta usar purpurina. Agrega un poco de brillo a mi vida. ¿Y quién no quiere eso? Eso es suficiente. Ahora verteré un poco de resina. Esto se verá muy bonito. Es una de mis mejores ideas. ¡Cuidado, Sonic! Creo que sé lo que estoy haciendo. ¿Pero qué estás haciendo tú? Estoy creando arte. ¡Vete! Eres tan rara. Como sea, me voy de aquí. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ayuda! ¡Estoy siendo atacada por dulces! ¡Oh! Creo que he terminado con el skateboarding. Sí, creo que es una buena idea. ¡Oh, mira lo que hiciste! Está arruinado. A menos que... Tengo una idea. Cortaré un agujero grande en un molde de goma. Luego lo rellenaré con resina epóxica transparente. Tengo que asegurarme de que la superficie esté limpia y nivelada. No quiero ningún residuo en la resina. Y quiero una capa linda y uniforme. Hay algo muy relajante en esto. Ok, creo que es suficiente resina. Ahora pondré algunos dulces. Luego puedo verter más resina. Quiero asegurarme de que los dulces estén completamente cubiertos. Una vez hecho esto, lo dejaré endurecer. Es hora de quitar el molde. Ahora pondré soportes y rueda. Son transparentes, por supuesto. Y ya tengo una patineta personalizada. Se podría decir que es bastante dulce. ¿Alguna vez has visto algo así? Luce tan bien que podría comérmela. Me encanta. Oye, Sonny. Mira esto. Es para ti. ¿Qué? ¿En serio? ¿Es para mí? ¿De verdad? ¡Es genial! ¿Qué sucede? Sí. ¡Buenos días! ¡Hora de comenzar un gran día! ¡Eso! ¿Qué tal esto? Oh, sí. Yo también. Interesante. ¿Pero puedes tener este cabello? No lo creo. Es único. Y sostiene muy bien las flores. ¿Lo ves? Oh, yo también puedo hacer eso. Esta. Como puedo. Oh, esto es incómodo. Vaya. Veamos. Oh, necesito algo pegajoso. Esto servirá. Transformemos estos clips en algo fabuloso. Solo necesito un par de cosas más. ¿Ves este clip? Uso una pistola de pegamento para crear algo divertido. Elegiré mi color favorito. El azul. ¿Ves esta línea larga de aquí? Sigue así. Es más larga. Ya casi. ¿Ves cómo forma una espiral? Se endurecerá y mantendrá la forma. Es como mi propio resorte. Mira cómo rebota. Ahora pon los clips en tu cabello. ¿No son súper coloridos? Genial. Casi olvido lo más importante. Rizos preciosos como los tuyos. Oh, miren cómo mueve las caderas. Muy bien, chicos. Me voy. Compórtense con papi, ¿de acuerdo? No le quites los ojos de encima. Nos vemos en la cena. Hasta luego. Oh, estoy aburrida. ¿Papá? ¿Jugarías conmigo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Oh. 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 Eso pesa media tonelada. Debe haber algo que pueda hacer aquí. Oh, mira los vestidos de mamá. Este es mi favorito. Oh, no puede ser. Mira todas estas cosas de adultos. Santo guacamole. Es como un tesoro de verdad. Me pregunto si esto me quedará bien. Genial. Por fin. Todo terminado. ¿Aba? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te gusta? Son todas las cosas de mamá. Oh. Recuerda. No debes tocar mis cosas. Oh, no. Esto es muy malo. Pero sé cómo arreglar esto. Le daré a Abba a sus propias joyas. Y serán dignas de una princesa. Esta forma de corona será el anillo perfecto. Y puedo hacer otras formas también. Como una estrella divertida. Y puedes usar colores diferentes. ¿Y a qué niña no le gustan los corazones? El rojo es una opción obvia para este. Casi listo. ¿No es adorable? No olvides el punto en el medio. Así es como se sujeta el anillo. ¿Ves? Ahora tienes un montón. Y estas son todas tuyas. ¿No son fabulosas? Gracias, papá. Y tú puedes llevar esto. Eso sí que es poder creativo. Y por eso te amo. Tardas mucho. Tengo hambre. Oh. ¿Podemos comer? Claro. ¡Elegante! Ahí tienes. ¡Qué romántico! Pero olvidas algo. Las cucharas no importan. Ah, está bien. ¡Ugh! Mmm, sabroso. ¡Qué asco! Pero él es lindo. ¿No comes? No, estoy bien. Pero quería que fuera perfecto. Buscaré en mi bolso. ¿Un huevo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y un bolígrafo 3D? ¡Espera! ¡Eso es! Toma un huevo y tu bolígrafo 3D. Crea una espiral a un costado. Justo como esto. Dibuja líneas por la espiral. Empieza a rellenar. Hecho eso, retira el plástico del huevo. Y agrega un asa. Ya es una cuchara. Usa el bolígrafo para poner algunos detalles. Haremos una huella. Pon más detalles a la cuchara. Finalmente, dibuja una cara al interior. ¡Mira, Essie! Hice esto. ¿Para mí? ¡Me encanta! Mmm, delicioso. ¡Wow! Mastica tu comida. ¡Es el mejor día! ¡Nunca iremos a un restaurante! Pero eres increíble. ¡Sí! ¡Por fin está aquí! ¡Qué emoción! Llevo esperando una eternidad. Muy bien, voy a abrirlo. ¡Aquí voy! ¡No puedo esperar para ver todos estos nuevos colores! Ok, lo estoy abriendo. ¡Aquí voy! ¡Oh, por! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! ¡Hay paletas de purpurino! ¡Tengo que probarlo ya mismo! ¡Oh, wow! ¡No pensé que alguna vez saldría de allí! ¡Sí, la tengo! ¡Mi brocha de maquillaje de la suerte favorita! Bien, comenzaré con este rosa salmón. ¡Oh, ya veo! Se está maquillando. Añadiendo más color a su cara. Ese color es bonito. ¡Oye, ponme un poco! ¿Oh? ¿Y ese zumbido? ¿Qué piensas de esto? ¡Saltaré sobre esta y ahora sobre esta! ¡Oh, oh, oh! ¡Bájate de ahí! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Suficiente! ¡Usaré mi magia de hada! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi cara! ¿Qué le pasó? ¡Eso te ganas por golpearme! ¡No! ¡Arréglalo! ¡Por favor! ¡Haré lo que sea! ¡Oh, ya sé! ¡También quiero maquillaje! Ok, supongo. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Mi arcilla polimérica! ¡Listo! Hice una versión miniatura de la paleta. Tomo mi herramienta y raspo de mi sombra. Va justo en este pequeño lugar. Así. Ahora uso un poco de amarillo. Puedo poner un poco de arcilla encima y eso sería la tapa. A pintar sobre ese blanco aburrido. El color lavanda es muy bonito. Me gusta mucho. Ahora un poco de púrpura más oscuro. Intento copiar mi gran set. ¡Listo! Solo un pequeño retoque y ya. ¡Tarán! Estuches idénticos de maquillaje para mí y el hada. Toma. Hice uno solo para ti. ¡Lo amo! ¡Me subiré! Ya puedo poner colores en mi cara. Sí. ¿Y arreglarías la mía, por favor? Claro. Un trato es un trato. Aquí va la magia de hada. ¡Listo! ¡Ay, cielos! Es incluso mejor que antes. ¡Sí! Muchas gracias. Eres la mejor. Seguro. Me encantan estos colores brillantes. ¡Son geniales! ¡Hola, querida! ¿Lista para ponerte a tono? ¡Hola! ¡Oh, perdón! ¡Oh! ¡Oh, espera un minuto! Mi nieto tiene uno de estos. Todo lo que necesitas es una pistola de pegamento caliente y algunos colores divertidos. Solo debes rellenar tantos botones como necesites. ¡Perfecto! Ahora están todos listos para irse. Bueno, casi. ¿Quieres probarlo? Aquí tienes. ¡Uh! Se siente como un ajuste perfecto. ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Oh! Nos hemos caído y no podemos levantarnos. ¡Qué día tan largo! No puedo esperar para descansar. Solo debo ponerme cómoda. Tal vez si me acuesto de este lado... ¡Ah! ¡Demasiada luz! ¡Solo quiero dormir! Listo. Mucho mejor. ¿Por qué esta almohada es tan incómoda? Esto es ridículo. ¿Acaso todo el mundo me odia? Sacaré una pierna. Eso me enfriará. ¿Pero qué hay de los monstruos debajo de la cama? Será mejor que vuelva a meterla. Supongo que no descansaré bien esta noche. Y por supuesto, ahora tengo frío. Tal vez esta posición. O así. ¡Odio mi cama! ¡Esta noche apesta! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás gritando? ¡Oigan! ¡Un huevo! ¡Eso me da una gran idea! Comenzaré con una funda y una pistola de pegamento. Dibujaré un círculo de pegamento en el medio. Y ahora lo pintaré con esmalte de uñas blanco. ¡Genial! Debo esperar a que se seque. Para el próximo paso necesitarás un globo amarillo. Solo le cortaré la punta y pondré una bolsa de slime dentro. ¡Perfecto! Ahora la pondré en el teléfono. ¡Es apretujable! ¡Listo! ¡Parece un huevo en la funda de mi celular! ¡Oh! ¡Esto es tan relajante! ¡Wow! ¡Por fin me siento cansada! ¡Huevos! ¿Hay algo que no puedan hacer? Gracias por limpiar, señor Broccoli. ¿Qué? ¡Oh! ¡Un sueño! ¡Hm! Me pregunto qué hora es. A ver mi teléfono. ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Ah! ¡Golpe fuerte! ¡No, no! ¡Está roto! ¡Dios! ¡Es lo peor! ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Cierto! ¡Mi teléfono! Oye, caí por aquí. Oye, caí por aquí. ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Era otra pesadilla! ¡Espera! ¡Mi teléfono! ¡Oh! ¡Mi teléfono está bien y no en el piso! ¡Pero tengo miedo! ¡No puedo dejar que eso ocurra! ¡Ya sé! ¡Mi lápiz 3D podría ayudar! ¡Uso tinta morada y pinto la carcasa del teléfono! ¡Hago un zigzag arriba! ¡Luego cruzo! ¡Y ahora repetir! ¡Lleno el espacio con mucha tinta 3D! ¡Bien! ¡Hecho eso! ¡Sigue en los lados! ¡Tiene que estar muy bien cubierto! ¡Cubrí la carcasa del teléfono! ¡Ah! ¡Se me cayó! ¡Ja! ¡Descuida! ¡No me rompí! ¡Ja ja ja! ¡Ay, Dios! ¡Estaba preocupado! ¡Pero mi funda sirvió! ¡Volveré a dormir! ¡Ah! ¡Ese fue un muy buen sueño! ¡Nada como unas buenas canciones para despertarme! ¿Hola? ¡Oye! ¡Me encanta esta canción! ¡Me hace querer bailar! ¡Ya vestido! ¡Yujú! ¡Estoy listo para afrontar el día! ¡Así es como se hace! ¡Zapatos, por favor! ¡Oh, sí! ¡No se preocupen por la caminata! ¡Me da más tiempo para mover el esqueleto! ¡Ah! ¿Hueles eso? ¡Es la naturaleza, nena! ¡Oye! ¡Es Lian! ¡Qué onda! ¡Ava! ¡Hola! ¡Ah! ¡Espera! ¡No, Lian! ¡No! ¿Por qué está agitándose así? ¡Lian! ¡Detente! ¡El plátano! ¡No lo ve para nada, Ozzy! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Nada puede frenar estos pasos! ¡Pensándolo bien! ¡Ay, hombre! ¡Mis auriculares! Supongo que ahí terminó mi buen rato. Ahora, ¿qué escucharé? Estas cosas tienen unos bajos geniales comparados con estos. A menos que pueda hacer mi propio par genial. Y todo lo que necesito es este bolígrafo 3D. Ahora es el momento de rellenar la forma. Continúa línea por línea. Luego coloca esta pieza. Usa el bolígrafo para ayudar a que se peguen. Y una vez que esté todo seco, pega todas las piezas que has hecho. Pega esto ahí. ¡Tarán! Eso es bien asegurado. ¿Lian? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! Mira estos. He recuperado mi ritmo, ¿ves? ¡Nos vemos luego! Estos aretes son vintage y únicos. Pero se verían increíbles con tu forma de cara. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Quiero comprarlos ya! ¡Oh, ya! Muy bien. Vine para robar algunas cosas. ¡Ay, no! ¡La alarma! ¡Tenemos un intruso! ¡No los aporto! ¡Ah! ¡Corre! Hmm, costa despejada. Es hora de actuar. Ok, ocúpate de la caja mientras yo junto las joyas. No funcionará. ¡Vamos juntos! ¿Lista? ¡Vamos! ¿Puedes creer qué fácil fue? ¡Funcionó bien! ¡Es hora de saquear todos los bienes! ¿Lo tienes? ¡Bien! ¡Yo tengo eso! ¡Excelente! ¡Oye, no olvides eso! ¡Si entra en tu bolso, tómalo! ¡Ay, Dios! ¿Qué acaba de pasar? ¡El lugar fue asaltado y se llevaron todo! Parece que... ¡Sí! ¡Hasta la exhibición! ¡Incluidos mis aretes! ¡Espera! ¡Ya sé! Voy a apilar estas piezas de arcilla polimérica. Quiero un montón de colores diferentes. Tomo este vaso y que ruede en la arcilla. Quiero que sea como un rodillo y presione las piezas. Bien, tengo mi herramienta. Es hora de comenzar a cortar. Presiono hacia abajo en línea recta. Quiero hacer tiras. ¡Uy, qué hermoso efecto! ¡Me encanta! Pero no termino. ¡Ven, vaso rodante! Ya saben, a rodar de nuevo. Para el siguiente paso, un cortador de galletas. Usaré esta estrella para cortar una forma linda. ¡Eso es! Ahora sacaré esto. ¡Ay, Dios! Pequeñas estrellas arcoiris. ¿No son lindas? Tomaré ganchos para convertirlas en aretes. ¡Listas para usar! ¡Me las pondré! ¡Uh, me encantan! ¡Cuelgan a la altura correcta! ¡Oh, olvidamos algo aquí! ¡Ignórame! ¡Vaya, son geniales! ¡Nos vemos luego! Estos unicornios decidieron casarse hoy. ¡Te amo! ¡Oh, Dios! ¡Es tan magnífico! Si nadie se opone, cambien sus anillos. ¡El anillo! ¡Ah, ay, Dios! ¿Dónde está? Pensé que lo puse en mi bolsillo. Oye, tengo una emergencia. ¡No tengo anillo! ¿Qué ocurre aquí? ¡Oh, ay, Dios! ¡El anillo! Espera, ya vuelvo. ¡La boda de mis sueños se está arruinando! Tiene que haber algo que pueda hacer. ¡Mi collar! Un segundo. Tengo mis cuentas y plancha para el cabello. Deslizo papel en la parte caliente. ¡Estupendo! Formo un arcoiris. Y aprieto las cuentas. Bien, comienzan a derretirse. ¡Genial! Derretidas y planas. Enrollo como anillos. Se ven bien. Ahora mis dedos. ¡Genial! Va muy bien. Cada uno ajusta perfecto. ¡Soy una genio! ¡Salvemos la boda! ¡Psst! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡Ok, lo tengo! ¡Wow, un arcoiris! ¡Excelente! Bien, listo con tu anillo. Ten, lo pondré. Dije que no te fallaría. Muy bien. ¡Están casados! ¡Wow! ¡La fiesta y el DJ son increíbles! ¡Hola, Hogi! ¡Entra ahí! ¡Esto será perfecto! ¡Uf! ¡Ya queda tiempo! ¡Hola, Matthew! ¡Emily! ¡No hay como el presente! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Ya tiene este juguete? ¡Qué mala suerte! ¿Qué puedo darle? ¿Auriculares? ¡Oh, sí! Antes haré un par de cosas. ¡Seguridad primero! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Sigo cayendo! ¡Eso fue duro! Pero tengo cosas que hacer. ¡A un lado! ¿Qué es mejor que un regalo? ¡Uno personalizado, claro! ¡Y esto será único! ¡Lleno todo el espacio blanco! ¡Perfecto! ¡Pintemos la cara! ¡Tengo mucho azul! ¡Porque es su color favorito! ¡Ahora los detalles! ¡Toma forma! ¿Lo ves? ¡Sigue en las partes blancas! ¡Son importantes! ¡Perfecto! ¡Y los toques finales! ¡Terminamos! ¡Qué bonito! ¡Pero... ¡Ja! ¡Solo falta un paso! ¡En la posición correcta, cobra vida! ¿No es perfecto? ¡Voy de nuevo! ¡Oye, es para ti! ¡Vaya! ¡Combina con mi estilo! ¿Cómo conseguiste algo así? ¡Oh, ¿qué? ¡Casi lo olvido! ¡También traje algo! ¿No es precioso? ¡Muy bien! ¡Un abrazo! ¡Vamos a ser tu amiga! ¡Muy bien, clase! ¿Listos para esto? ¡Es hora de una prueba! ¡Toma tu copia! ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Caíste! ¡Ten la tuya! ¡Bop! ¡Una prueba para ti! ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Nam! ¡Qué demonios! ¡Son mis donas! Veamos. Sí, sé que conozco esta respuesta. ¡Ah, también me sé esta! Bueno, respira profundo. ¡Puedo hacerlo! ¡Es solo una prueba! ¡Ah, tal vez no puedo! ¡No puedo creer que mordiera mi dona! ¡Pero no voy a desperdiciarla! ¡Eso seguro! ¡Y aquí vamos! ¡Solo falta poner mi nombre! ¡Otra prueba lista! ¡Seguro que lo hice bien! ¡Ya puedo relajarme con mi libro! ¡Ay, Dios! ¡Terminó! ¡Cómo es posible! ¡Espera! ¡Tal vez sea esta! ¡No! ¡Soy tan torpe! ¡No puedo acertar nada! ¡Ay, Dios! ¡Donas! ¡Las mejores del mundo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mucho glaseado! ¡Debo limpiarme! ¡Mmm! ¿Qué tal si me copio? ¡Ella podría saber! ¡Ay, no! ¡No es la solución! ¡Necesito a Grace! ¡Grace, aquí! ¡Ay, qué! ¿Quieres ayuda? ¡Bien! ¡Pásamelo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Como pediste! Como sea, no me importa. A ver, mal, mal. Ni siquiera sé cómo obtuviste esto. Casi todo está incorrecto. Psst, ya terminé. Te devuelvo tu hoja. ¡Sí! ¡Ya no reprobaré! Debería hacer algo por ella luego. Veamos. ¡Oh! Un sujeto a papeles. Y ella tiene donas. Bien, voy a usar arcilla polimérica. Este amarillo debería quedar bien. Lo presiono encima del clip. Ahora quiero un pequeño hueco al medio. Así. Y ahora añado algunas gemas. Porque todo es mejor con brillos. Pero no es suficiente. Usaré brillantina. A verterla sobre mi artesanía. Bien, quitaré el exceso. Y ya está. Quedó genial. ¡Oh! ¡Los resultados! ¡Sí! ¡Un taque perfecto! ¡Guau! Vaya, otra calificación perfecta. Lo sabía. Tengo que llevarme cada amiga a mi boca. ¿Qué es esto? Oye, más glaseado en el papel. ¡Sí! Voy a agradecer a Grace por su ayuda. ¡Oh, Dios mío! ¿Para mí? ¡Gracias! Es tan linda. Voy a usarla como marcador. Justo así. Oye, deja de lamer papel. También te hice uno. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Parece una dona! ¡Gracias! Me encanta cómo quedaron. Es hermosa, ¿no crees? Las galletas de jengibre huelen genial. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está ella! ¡Oh, Dios! ¡Es tan linda! Amo que mueva el cabello en cámara lenta. Y sus lentes son buenos. ¡Ha de ver en 2020! ¡Ah, hola! ¿Quieres una galleta? Sí, gracias. ¡Mmm, qué rica! Toma, también deberías probar. ¡Ah, sí! Eso sería increíble. ¿Dónde está el aula? Muy bien. ¡A moverme! ¡Puedo hacerlo! ¡Así es! ¡Estaré bien! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Me caí fuerte! ¿En qué aterricé? ¡Un cortador de galletas! ¡Oh, es tan bella! ¡Esto me da una idea genial! ¡Usaré dos cortadores para hacer un corazón! ¡Genial! ¡Ahora lleno el centro! ¡Uso una jeringa para ordenar todo! ¡Eso es! ¡Secado rápido! ¡Y un poco de brillo! ¡Lindos corazones, estrellas y flores! ¡Y ahora está encima! ¡Excelente! ¡Ah, hice este llavero para ti! ¡Ah, vaya! ¡Para mí, lo amo! ¡Muah! ¡Cuidado! ¡Vaya, qué grosera! ¡Como sea! ¡A vestirme! ¡Lindo cinturón! ¡Pero es pequeño! ¡Ay, no! ¡No mis uñas! ¡Se arruinaron! ¡Es un desastre! ¡Ja, ja, mírate! ¡Mis pobres uñas! ¡Perdedora! ¡Eres la peor! ¡Ok, yo lo arreglo! ¡Mmm, esto será útil! ¡Lo tengo! Para arreglos de emergencia, pon cinta adhesiva en tus dedos. Usa un palo de madera para presionar la cinta. Luego, dibuja un contorno. Retira la cinta de la uña. Pon la cinta sobre una superficie y dibuja el resto de la uña ovalada. Usa un bolígrafo 3T para la plantilla. No salgas de las líneas. Haz una curva en el plástico, doblándolo en torno a un lápiz o algo similar. Luego, retira la uña falsa. Con cuidado, para no romper otra. Usa tijeras para cortar el exceso de plástico. La tinta es tu guía. Solo queda ponerla. Repite en los otros dedos para tener lindas uñas postizas. ¡Luces bien! ¡Wow! ¡Ahora estoy lista! ¡Se ven increíbles! ¡Oye! ¡Espera! ¡Basta! ¡Muévete! ¿Cuál es tu problema? ¡Mírala ahora! ¡Debo limpiar! ¡Sal de aquí! ¡Es todo! ¡Toma esto! ¡Mejor corre! ¡Ya aprendió! ¡No hay nada mejor que los columpios! ¡Voy por ti, Claire! ¡Yujú! ¡Mira lo rápido que puedo correr ahora! ¡Nada puede detenerme! ¡Gracias por mirar! ¡Uuuh! ¡Mi teléfono! ¡Será mejor que alguien atrapa esa cosa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Más vale que no haya ningún rasguño! ¿Has oído hablar de una funda de teléfono? ¡Pero esta cosa es tan aburrida! ¡Preferencia personal! ¡Lo sé! Si quieres una funda súper linda, usa un bolígrafo 3D para hacer un diseño. ¿Puedes adivinar lo que estoy haciendo? ¡Te daré una pista! ¡Tiene muchos colores! ¡Menos mal que los tengo todos aquí! ¡Ahora trae el verde! ¡Muchas líneas son la clave para esto! ¡Y después del verde, creo que mezclaré las cosas con un bonito azul! ¡Miren todas estas hermosas líneas! ¡Y ahora casi hemos terminado! ¡Pero cómo podría olvidar algo de sol! ¡Esto podría animar a cualquiera y una vez que esté seco, pon ese bebé en tu teléfono! ¡Mira mi nueva funda! ¡Ya no es aburrida, ¿verdad? ¡Estoy tan orgullosa! ¡Ahora volvamos al asunto! ¿No has aprendido nada, Claire? ¡Ah! ¡Corre! ¡Nos empapamos! ¡Vaya! ¡Se detuvo! ¡Menos mal! ¡Vaya, qué duro! ¡Ay no! ¡Mi tablero de ajedrez! ¡Se arruinó! ¡No entiendo cómo pasó! ¡Escucha! ¡No te muevas! ¡Ya vuelvo! ¡Rayos! ¡Bien! ¡Lista para hacer esto! ¡A proteger el espacio! ¡Guantes! ¡Listo! ¡A trabajar! ¡Tengo mis moldes! ¡Listo al molde! ¡Lleno todo el molde y los cuadros pequeños! ¡La cantidad correcta! ¡Bien! ¡Esquinas llenas salvo esta! ¡Sí! ¡Listo! ¡Dios! ¡Miren! ¡Es genial! ¡Oye! ¡No estés triste! ¡Te hice un tablero nuevo! ¿Tú lo hiciste? ¿Para mí? ¡Guau! ¡Es tan increíblemente genial! ¡Oye! ¿Jugamos? ¡Buscar el mejor filtro no es fácil! ¡Sonríe! ¡Vaya! ¡Este lugar es genial! ¡Hola, chicas! ¿Trajiste tu sombrero? ¡Ah! ¡De hecho, sí! ¿No es bonito? ¡Oh! ¡Merece unas fotos! ¡Etiqueta, Messi! ¡No sabía que debíamos traer sombreros! ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que es mi día de suerte. ¿Ah? ¿Pero... qué? ¿Estás bien? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué me miran así? ¡No llores, Olivia! ¡Toma, quédatelo! ¡Gracias! Tiene que haber una mejor alternativa. ¡Ya sé! Apoya la sandía en una superficie y toma tu pistola de pegamento. Comienza desde la parte superior. Dibuja un buen punto y baja por el costado. Una vez que se vea así, podrás llenar los espacios vacíos. Haz las secciones de una por vez. Intenta no dejar espacios libres. Ahora dibuja otra línea aquí abajo y otra aquí. ¡Conéctalas! Píntalas como hiciste antes. Tienes que dar toda la vuelta. Estas líneas son puramente decorativas. Pon puntos negros sobre el rojo. ¿Ya se te hace familiar? Te daré una pista. Está inspirado en la sandía. Son semillas. ¿Lo ves? Hora de probarlo. Dijiste que querías un sombrero, ¿no? Bueno, te hice un modelo único. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Guau! Debo fotografiar eso. ¡Está tan feliz! Todos publicaremos una foto de ti. No podría ser más bonita. ¡Adorable! ¡Esto es lo mejor! Es un dibujo muy bonito. Necesito más verde. ¡Oh! ¡Mira a mi pequeña artista! ¡Hola, mami! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Por favor, no seas el hámster. ¡Oh, tus crayones! ¡No! ¿Cómo se supone que voy a dibujar? Está bien, mami pensaré en algo. Espero. ¿Por qué me pasa esto? ¡Esto es un desastre! Mmm... Este molde podría ser útil. Vale la pena intentarlo. Colocaré los crayones rotos en el molde. Y llenaré los números. ¡Esos son todos! Ahora, poner el molde en el horno. Esto debería derretir la cera. Esto es como hornear un pastel. Espero que funcione. Hora de sacar el molde del horno. ¡Cuidado! ¡Está caliente! Los dejaré enfriar y luego los desmoldaré. ¡Esto parece divertido! Los colocaré en este plano. Espero que a Cheryl le gusten. ¡Eran mis crayones favoritos! Está bien, cariño. Mira lo que tiene, mami. ¿Son crayones? ¡Oh, son números! ¿Cuál debo usar primero? ¡Mira, mamá! Tiene diferentes colores. ¡Me alegra que te gusten! ¡Los amo! ¡Oh, no! ¡Mami! Necesito vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? No, esta no. Esto no va a funcionar. Para nada. Es terrible. Mi guardarropa es absolutamente lo peor. ¡Qué desastre! ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? ¡No tengo nada que ponerme! ¿De qué hablas? Mira cuánta ropa. Pero Jake me invitó a salir. ¡Oh, Jake! ¡Ay, Dios! ¿Qué haremos? Bueno, ¿esta camisa? ¿Qué piensas? ¿O tal vez un vestido rojo? ¿O es mucho? No creo que sea el mejor look. ¡Espera! ¡Tengo una idea genial! ¡Olvidé este crop top! ¡Ay, pero no tengo joyas que ayuden a mi look! ¡Espera! Sé que podrías hacer. ¿Ah? No entiendo. ¡Oh, espera! ¡Papá, eres listo! Tengo algo por aquí. ¡No! ¡No hay nada! ¡Es inútil! Será la peor cita. Debería cancelar. Hmm. Debe haber algo que podamos hacer. ¡No saldré sin aretes! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No sé qué! ¡Espera! ¡Esta almohada! ¡Y mi lápiz 3D! ¡Cariño! ¡Toma la solución! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Es cierto! ¡Dibujo una rodaja de sandía y ahora a copiarla! Voy a delinear con tinta negra. Por el borde exterior. Y ahora sigo por el interior. Y ahora sigo por el interior. Bien, creo que está sirviendo. Pero aún no acabo. Debo seguir. A llenar con rojo sandía. No olvido hacer el borde en rojo. Aquí vamos. Hasta este final. Sigue la corteza. Este verde sirve. Es divertido. Debería hacerlo más. Un verde oscuro aquí. Luego negro para hacer las semillas. Pequeños puntos. ¡Sí! Uno más por aquí. ¡Wow! ¡Terminé! ¡Lucé bien! ¡Me encanta! Hago otro y agrego unos ganchitos. ¡Ah! ¡Quedaron tan geniales! ¡Los amo! Déjame probármelos. Se ven bien, ¿no? ¿Son lindos? Gracias, papá. Tu idea valió la pena. Bien, me voy a mi cita con Jake. Que te diviertas. ¡Ah! Mi almohada para el cuello. Eso es. Mucho mejor. Espera, ¿y eso? Ah, una foto. ¡Uh! Mira eso. Se divierte. ¡Qué lindos! ¡Sí! Amo hacer burbujas. ¿Qué? ¡No! ¡Está roto! ¡No funciona! Solo quiero hacer burbujas y que todo sea bonito. ¡Hada tu servicio! ¡No puedo hacer burbujas! Ya veo. ¡Qué molesto! Haré algo para resolverlo. Ah, olvida la varita. Tengo un lápiz 3D que es aún mejor. Ok, tengo mi patrón. Ahora mi lápiz 3D. Comienzo con este color verde para el mango de la varita. Eso es. Y ahora paso al amarillo de la estrella. Siguiente. Rojo para los círculos. Esto es fácil. Y hecho. Varita mágica lista. Bien. Una varita de burbujas solo para ti. Oh, es tan linda. Y mira qué burbujas. Sí, son tan bonitas. Bueno, creo que me voy. Hasta la vista. Muy bien. Empezar mi juego. ¡Wow! Perdedor. No me vengas con eso. Papá es tan raro. Siempre le grita a la computadora. Sí, así es. ¡Muere! Quiero comer algo. Oh, ¿qué tal esto? ¡Vamos, golpea! ¿Qué puedo masticar ahora? Oh, la oreja de Kitty. Ya casi venzo a este chico. Debo seguir así. ¿Qué más? Oh, mi mano. ¡Au! Sí, toma eso. Yo gano. Ahora llevaré la victoria aún más lejos. Realidad virtual. ¿Sabes lo que tengo? Un auricular gigante. Voy a masticarlo. ¡Am, nam, 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 nam! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Justo ahí! Son los audífonos de papá. Los mejores para masticar seguro. ¿Se ven bien? Tomaré esto. ¡Yoink! ¡Los tengo! ¡Y son de verdad! ¡No como ese juguete! ¡Sí! ¡Gané otra partida! ¡Soy el mejor! Espera, ¿y mis audífonos? Pensé que los había dejado aquí. ¡Espera! ¡Mickey! ¡Oh, no! ¡Me atrapó! ¡Mejor mastico más rápido! Mickey, ¿qué te he dicho sobre eso? ¡Dámelos! ¡Ahora! ¡Es en serio! ¡No puedo creer que aún le guste masticar todo! ¡Eso es! ¿Un diente? ¡Ay, no! ¡Papá! ¿Qué ocurre? ¡Los audífonos! ¡Los atrapé! ¿Papá? ¡Qué tonto! ¡Oye, ese es mi diente! ¡Dámelo! ¡Listo! ¡De vuelta a mi boca! ¿Dónde vive? ¡Esto es duro de masticar! ¡Debo hacer algo! ¡Será más bonito con mi lápiz 3C! ¡Me gusta el color verde! ¡Lo usaré! ¡Pintaré sobre el blanco! ¡No más hoyos de dientes en su estuche! ¡Pero debo continuar! ¡Aún más verde! ¡Oh, parece un monstruo vegetal! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Pondré otros colores! ¡Así! ¡Sí! ¡Creo que se ve muy sus! ¡Es tan lindo! ¡Soy la mejor! ¡Es mi nuevo favorito! ¡Lo amo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que hice! ¡Despierta y mira! ¡Niki, cariño! ¡No! ¡Papá intenta dormir! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Ves? ¡Mira lo que hice con tu estuche! ¡Vaya! ¡Es muy genial! ¡Y mira! ¡Usa mi color! ¡Combinamos! ¡Es el mejor! ¡Y también cuida los audífonos! ¡Oh, Miki! ¡Muchas gracias! ¡Lo pondré en su lugar! ¡Ahora puede cuidarme mientras juego! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Él te ayudará a ganar! ¡Supongo que sí! ¡De vuelta a ello! ¡Muere! ¡Y tengo dos más! ¡Puedo jugar con ellos! ¡Soy rojo! ¡Y yo amarillo! Espero que este lugar sea como en las fotos. ¿Qué debería hacer primero? ¡Odio ver noticias! ¡Alto! ¿Yo? Ok. ¿Qué está pasando? Un ladrón deambula por la ciudad. ¡Cuida tus pertenencias! Este hombre puede saltar sobre cualquier cosa. ¡Hasta en ventanas cerradas! Un transeúnte lo vio y lo persiguió por la calle. Pero sigue prófugo. Llama a la policía con cualquier información que tengas. ¡Tu hogar está en peligro! Gran momento para irme de casa. No puedo irme de vacaciones. Mis joyas están por doquier. Al igual que mi dinero. A menos que... Menos mal que tengo un plan. ¡Ya vuelvo! ¡Uf! ¡Qué viaje! Pero antes de que desempaque, veamos qué pasó por aquí. ¡Mmm! ¡El ladrón! ¡Pero qué descarado es! ¡Qué agradable! ¡Uf! ¿Un joyero? ¿Qué? Nada más que una horquilla. ¡Qué desperdicio! ¿Y las cosas buenas? ¡Aún nada! No tiene sentido. Piensa, piensa. ¿La basura? ¡No puede ser! ¡Policía! ¡Tengo que irme! ¡Ay, no! ¡Resultó de maravilla! Y solo usé una pelota. ¡Míralo! ¿Te impresiona? En vez de lugares obvios, esconde tus joyas en los menos evidentes. Nadie revisaría aquí. Por eso es el escondite perfecto. ¡Míralo! Usa un recorte de cartón como este. Y corta un círculo al centro. Usa pegamento caliente para fijar envoltorios viejos y otra basura. Cuida que no se vea el cartón. ¡Continúa! Y una vez cubierto, tendrás un escondite. ¡Wow! ¿Crees que mi pelo se pueda rizar así? Eso lo averiguaré. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, sigue súper liso! Haré todos a la vez. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, dos, tres, cuatro! Ok, voy a amarrarlo. Debe funcionar. Y las trenzas también. Mejor que se sujeten bien. No es lindo, pero da igual. Nunca tendré un pelo de revista. ¿Por qué lloras, Annie? ¡Quiero ser como ella! El rizado no es mi fuerte, pero creo que puedo hacer algo. Primero alisamos. Luego a los lados. ¡Oh, oh! ¡Au, papá! ¡Ay, no! ¡Crecerá! ¡Espera! ¡Ya sé! Primero, rocía un mechón con agua. Usa el mango del cepillo como un rizador. ¡Hasta el final! ¡Uh, hola, rizos! ¡Guau! ¿Quién quiere un rizador? ¡Y sin daños! ¡Gracias, papá! ¡Qué bueno que lo descubrí! ¡Qué alivio! Veamos aquí. ¿A dónde van estos? ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira todos esos cuchillos! ¡No puedo tener esto aquí! ¿Y si mi angelito entra? ¡Podría lastimarse con ellos! ¡Oh, no, no, no! ¡No puedo tener eso! Tengo que guardar todo esto bajo llave donde ella no pueda encontrarlo. ¡Oh, así está mucho mejor! Ahora estará a salvo. Bien, déjame recoger sus juguetes. ¡Espera un segundo! ¡Esta esquina es muy afilada! ¡Es casi peor que esos cuchillos! ¡Podría golpearla! ¡Oh, no! ¡No, sus preciosas rodillitas! ¡No quiero que esta mesa la haga llorar! ¡Oh, mío! ¡Oh, no, no! ¡De ninguna manera! No tendré semejante máquina peligrosa en mi casa. ¡Ay! Estas almohadas son suaves y protegerán las esquinas. Ya no son afiladas. Estará segura claramente. ¡No te olvides de cerrar la puerta! ¡Ah! ¡Espera! ¡Los enchufes de la casa! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Se lastimará! ¡No, no, no, no! ¡No, mi bebé! ¡Alto ahí! ¡Nunca metas nada en un toma corriente! ¡Oh, mírate! ¡Estás toda sucia! ¡Toma! ¡Déjame limpiarte! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Mmm! Oye, espera un segundo. La tapa de estas toallitas podría ser la solución. ¡Sí, definitivamente! Solo necesito hacer algunas modificaciones. Aquí vamos. Puedo quitar la tapa y pegarla sobre el toma corriente. Ahora está cubierto. Eso debería mantener sus dedos alejados del enchufe. ¿Está bien? Sé buena mientras mami no está. Espera un segundo. ¡La plancha! ¡Nunca voy a poder salir de la casa! ¡No es perfecto! ¡Mucho mejor! Solo quedan los pisos. ¿Qué? ¡Es un montón de pelo! ¡Qué asco! ¡Vomitaré! ¡Adoro este aderezo! ¡No es un montón de pelo! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Ya no tengo hambre! Aguarda. No puede ser. ¿Cómo puede haber más pelo? ¡Es como si viviera con una bestia! ¿Terminará alguna vez? ¡Viene de arriba! ¿Del cuarto de Annie? ¡Investigaré! Este drama del cabello va a terminar. ¿Annie? ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Es mi Annie! ¡La máquina de mechas! ¡Annie! ¡Dejas tu pelo por todas partes! ¿Ves? Mamá, ¿perdiste la cabeza? No, pero tú sí. Bueno, tu pelo. Se queda en mi cepillo. ¿Cómo lo sacaré? Sabes, creo que se me ocurre algo. ¿Eso es un peine? ¡Recoge el pelo! Sale directamente. ¿Ves, cariño? ¡Guau! ¡Eso funcionó! ¿No olvidas algo? ¡Esto cambia todo! ¡Por eso me llaman Super Mamá! Una siesta más hasta el teatro. ¡Es tan emocionante! ¡No puedo esperar! ¡Qué terrible sueño! ¡Me siento horrible! ¡Achú! ¡Todo duele! ¡Oh, la dormilona! ¡Oh! ¡No me siento bien! ¡Oh, cariño! ¡Déjame ver! ¡Tienes fiebre! ¡Pon esto en tu cabeza! ¡Este jarabe para la tos te ayudará! ¡Abre! ¡Necesitas descansar! ¡Pero el teatro! ¡No me lo puedo perder! ¡He estado esperando mucho! ¡Oh, lo siento cariño! ¡Estás enferma! ¡Vaya! ¡Espera un momento! ¡Creo que sé cómo animarte! Toma una caja de cereal y recorta un cuadrado. Gira la caja horizontalmente y coloca tiras de papel adhesivo sobre ella. Repite esto con un color diferente. Eterna los colores hasta cubrir la caja. Luego usa unas tijeras para cortar el papel que está sobre el agujero. Luego toma dos hojas de papel de seda y dóblalas. Pega el papel de seda en el interior de la caja. Haz dos cortes en la parte superior de la caja e inserta un palito de paleta en ellos. Dibuja personajes en una cartulina y pégalos en los palitos. ¿Estás lista para el espectáculo? ¡Wow! ¡Es genial! Pensé que el teatro podría venir a ti. ¿Qué te pareció la actuación? ¡Wow! ¡Otra! ¡Otra! ¡Chú! ¡Oh! Bueno, eso fue repugnante. Espero que no sea contagioso. Podemos estar en formas juntas. Estupendo. ¡Wow! ¡Qué lugar! Tiene que haber objetos de valor. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! ¡El crimen perfecto! ¡Ay, no! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí abajo? ¡Calma! ¡Yo te cubro, papá! Voy a apagar la alarma. ¡Un robo! ¡Las joyas! ¡Oh! ¡Siguen aquí! ¡Y el oro! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Se fueron, papá! ¡La ropa de mis muñecas! ¡Se las llevo! ¡Cariño, lo siento! ¡Usa un pañuelo! ¡Hm! ¡Lo tengo! Para un cambio, corta parte de un globo. Dobla y corta un trozo del costado. Abre el globo. Un nuevo atuendo. ¡Ayudémosla! Corta la base de otro globo. ¡Qué lindos leggings! Pongamos color con un globo grande. Corta ambas partes. Va a las piernas de la muñeca. Una gran falda. Como una modelo. Tengo un nuevo guardarropa. ¡Guau, papi! ¡Se ven increíbles! ¡Están a la moda! ¡Hola! ¡Amo tu vestido! ¡Te ves tan bonita! ¡Un día tranquilo hasta ahora! ¡Quiero un corte y un peinado! ¡Oh, sí! ¡Te ayudo! ¡Por favor, toma asiento! ¡Gracias! ¡Lo haré! ¿Cómo está el clima afuera? ¿Hace calor? Bien, ¿qué deseas? Un corte de puntas. ¡Quítalas abiertas y arréglalo! ¡Claro, claro! ¡Puedo hacer eso! Ajusto tu silla. Un poco más. Solo un poco más. Casi. ¡Listo para empezar! Tienes un pelo precioso. Lo cuidas muy bien. Pero me encontré con un nudo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué paraste? ¡No pasa nada! ¡Calma! ¡Todo en orden! ¡Ay, Dios! ¡El peine se rompió en dos! ¿Qué pasa con esa expresión? ¡No es nada! Solo un gas. ¿Qué hago? ¡Era mi mejor peine! ¡Espera! Mi lápiz 3T de confianza. Eso ayudará. Tengo una foto de un peine. Ahora a copiarlo. Lleno con mi tinta 3T rosa favorita. Bien, funciona hasta ahora. ¡Genial! La mitad superior. Y ahora el mango. Un lindo verde claro. Es tan lindo. No suelo usarlo. Como es un nuevo peine, será más bonito. Cuando termine, haré algunas flores. Ok, casi. ¡Y voilà! Un peine nuevo. Oh, se durmió. Pues mejor me apuro. Volviendo a peinar. Ah, lo siento. Debí dormirme un momento. ¡Oh, sí! ¡Miren cómo se mueve! Ahora el otro lado. Solo un poco más. ¡Fue el episodio más gracioso! Me pregunto a dónde irán. ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh, mira! ¡Una fiesta Pop It! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Tu Pop It es tan bonito? ¡Yo también tengo el mío! ¡Vamos! ¡Oh! Hay un guardia. Y no permiten comida ni bebida. Pero nuestros dulces. ¿Qué vamos a hacer? Realmente quería ir a esa fiesta. Oye, creo que podemos ir y llevar nuestros dulces. Mira, podemos tomar tu funda de celular Pop It. Colocaré la foto de una cámara aquí. Y luego podemos llenarla con Skittles. Un dulce en cada agujero del Pop It. Debo aprovechar el escondite al máximo. Y ahora el chocolate. Lo derretí, así que será fácil ponerlo. Simplemente lo serviré sobre los Skittles. ¡Genial! ¡Se ve perfecto! ¡Ya se enfrió todo listo! ¡Puera es un teléfono normal! ¡Genial! ¡Eres tan ingeniosa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Puedes pasar! ¿No leíste el letrero? No se permite comida ni bebida. ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Tengo mi Pop It! ¡Pasa! Nunca había visto una funda de celular Pop It. ¡Me gusta! ¡Que te diviertas! Parece que no hay nadie cerca. ¡Hora de mi Pop It gigante! ¡Wow! ¡Hay tantos Pop It aquí! ¡Ven! ¡Ayúdanos con este grande! ¡Es la mejor fiesta jamás! ¡Ganaremos el concurso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a romper el récord! Oye, ¿quieres intercambiarlos? Oh, está bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de unos bocadillos! ¡Tarán! ¡Listo para comer! La funda Pop It se sale fácilmente. Es como una barra de chocolate casera. ¡Delicioso! ¡Come un poco! ¡Oigan todos! ¡Colemos unos dulces! ¡Comen con nosotros! ¡Hola, clase! ¿Qué hacen? ¡David, rápido! ¡Oh, no! ¡No soy bueno bajo presión! ¡Es todo suyo! ¡Eso fue extraño, pero bueno! ¡Me voy de aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Pero lo hiciste! ¡Lamento la demora! ¡Comencemos la lección de hoy! ¿Por qué esta tiza no escribe? ¡Es tan divertido! ¡No entiendo qué está pasando! ¡Tal vez esté sucio! ¡Espera! ¡Hay algo aquí! ¡Eso es! ¿Jabón? ¡Estoy tan decepcionada! ¡Eso fue un clásico! ¡Ok! ¡Debo buscar una solución! ¡Ya sé! ¡Puedo usar mi cuaderno! ¡Pondré una tira de cinta por el borde! ¡Tengo pintura de pizarra! ¡Cubro el cuaderno con la pintura! ¡Esto es relajante! ¡Está casi listo! ¡Dejaré que se seque! ¡Ahora puedo quitar la cinta! ¡Cuidado sin arruinar la pintura! ¡Olviden la pizarra! ¡Puedo usar mi cuaderno! ¡Escribí el problema en la tapa del cuaderno! ¡Funciona muy bien! ¡Sólo falta la respuesta! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ok, clase! ¿Quién quiere responder? ¡Tú! ¡Pero... ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Sólo actúa genial! ¡No eres tan listo ahora! ¡Ah! ¡Ok! Creo que sé la respuesta. ¿Es esta? ¡Mal! ¡Siéntate! ¿En qué pensabas? ¡Pasa menos tiempo haciendo bromas y estudia más! ¡Lo borraré! ¡Tú! ¡Madison! ¿Yo? ¡Va a ser muy malo! ¡Vamos a trabajar en mi obra de arte! ¡Vaya! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! ¡No mires! ¡No es bueno! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Déjame ver! ¡Seguro que sí! Bueno, mira... ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Qué gran trabajo! ¡Vaya! ¡Pero dejaste un lío, Jake! ¡Lo sé! ¡Pero espera! ¡Lo arreglo! ¡No te muevas! ¡Pare algo! Primero afilo el lápiz. ¡Genial! ¡Mira esa espiral! Y ahora pongo un anillo. ¡Mira! ¡Es como una flor! ¡Funcionó mejor de lo esperado! ¡Tarán! ¡Te hice este anillo! ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Y hecho con virutas de lápiz! ¡Lily es tan bonita! Un día nos casaremos. Pero antes un bocadillo. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? Jared, mira tus dientes. ¡Oh! Tengo tu cepillo aquí. ¡Límpiate! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Echaré un vistazo en línea! ¡Mira! ¡Es Lily! ¡Y limpia sus dientes! ¡Guau! ¡Yo también quiero limpiarlos! ¡Si Lily hace eso, yo también! ¡Oh! ¡Menta! ¡Tengo que bailar! ¡Es genial! Bo tenía dientes filosos, su corazón era enorme. Y cuando la princesa lo acarició, él se acostó a sus pies. Entonces se volvieron inseparables. Oh, ya se durmió. La roparé un poco. Ahora me iré sin hacer ruido. ¡Ay no! ¡Pisé algo! ¡Uy! ¡Por favor, no despiertes! ¡Uf! Se quedó dormida. ¡Rayos! ¡Rompí su muñeca! ¡Se pondrá muy triste al verla! ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer? ¡Uh! Tengo una idea. Ven aquí, muñeca. A repararte. ¡No me falles, bolígrafo 3D! ¡Ayúdame! Deben parecer escamas de pescado. Para que la cola se vea más real. Y ahora, la aleta del fondo. El amarillo será un excelente comienzo. Pero usaré varios. Quiero que sea bonita. ¡Perfecto! Sigue en los toques finales. Y amarillo arriba. ¡Terminé! ¡Oh! ¡Me quedó muy bonita! Estará feliz con el resultado. Me enorgullezco de mí misma. La dejaré aquí para que la vea. ¡Descansa! Ahora me iré en silencio. El lobo quiere helado de cereza.